Hola a todos, vamos con un nuevo vídeo, vamos a intentar ayudar a Diego. Diego nos escribe desde Chile y está buscando una pala con un tacto medio que sea liviana, con un balance bajo, con un rugoso en molde y con un buen punto dulce. Así que bueno, para ello vamos a ir al buscador por características. Comenta que querría una pala para un jugador de nivel intermedio, así que en este caso vamos a filtrar el nivel de juego por intermedio. Vamos a poner un número mínimo de 15 encuestas, para que sus promedios estén lo más consensuados posibles. En punto dulce vamos a poner un valor promedio por encima de 8. En cuanto a balance, pues vamos a poner un valor máximo de 6. Está buscando un tacto medio, vamos a buscar palas con promedios entre 5,5 y 7,5, que podría ir del medio blando al medio duro. Y en cuanto a rugosidad, si recordáis en la encuesta, pues 5 era un rugoso arenoso, 0, un liso y un 10, un rugoso en molde. Vamos a poner promedios por encima de 7. Si pulsamos el botón buscar palas con estas características, pues solo nos sale una. La idea sería Power Control 3,1. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ser un poquito más flexibles en los valores de punto dulce y balance. Vamos a buscar palas con punto dulce desde 7,5 en lugar desde 8 en adelante. Y en cuanto al balance, pues vamos a poner balance de hasta 6,5. Bueno, si pulsamos el botón buscar nos salen ya nueve palas de diferentes versiones de la idea de Power Control o Multiweight Control, que parece la pala que más se ajusta a lo que estás buscando. Y luego también salen palas Starbite, Starbite Raptor. En cuanto a las Adipower Control, pues tienen un problema con la durabilidad. La Multiweight Control, si te fijas, pues con nueve encuestas tiene un promedio de solo 2,67. Y la Adipower Control 3,2, pues tampoco está mucho mejor puntuada. En este caso solo tiene dos encuestas, pero un promedio de 3. Sin embargo, las Starbite, pues la Raptor 2021 solo tiene una encuesta con una puntuación de 9. Y la Raptor Evolution 2022, pues tiene dos encuestas con un promedio de 8. Si comparamos los modelos más recientes que tengo de la Raptor y de la Adipower Control, pues como ves, la verdad que son palas con balances en torno a 6 sobre 10. Tienen que ser palas relativamente manejables, con tactos medios. Y bueno, sí que es verdad que si te fijas en el polígono de la Multiweight Control, parece que es una pala que te va a ayudar un poquito más en el aspecto defensivo. Y sin embargo, la Raptor está un pelín mejor puntuada en ataque. Si fuéramos al encuentro palas similares, para ver si tuviéramos alguna otra opción diferente a la Adipower Control, pues la verdad que no nos ayuda mucho, porque como ves, pues la mayoría de palas que salen son Adipower Control de otros años. Te voy a mostrar algunas palas que no han salido en la búsqueda, pero que creo que quizá podrían encajar entre lo que estás buscando. Te las muestro en el comparador gráfico. Aquí tienes la Black Crown Hurricane Pro, que bueno, es una pala relativamente manejable. Por tacto, balance y rugoso te puede encajar. En cuanto al punto dulce, pues tiene un promedio un poquito inferior a la Adipower Control o la Adipower Multiweight. Un 7,38 respecto a un 8,17. Pero bueno, la Hurricane Pro, pues es una pala que es relativamente manejable también. Y además da muy buenos promedios en ataque. Y bueno, te voy a mostrar la otra opción un poquito más defensiva, que sería la Dropshot Explorer Pro 5.0, que como ves, pues también es una pala muy manejable, con un muy buen punto dulce, que es lo que estás buscando. Eso sí, con un tacto un poco más blando que el de la Adidas Multiweight Control. Podría ser un medio, medio blando, según las pocas encuestas que tenemos. Aunque las versiones anteriores de la Dropshot siempre han dado tactos medios. Así que, bueno, deberá de andar entre el medio y el medio blando. Eso sí, una pala que te va a responder muy bien en el fondo de pista. En defensa tiene promedios muy parecidos a la de Power Multiweight, pero que te va a ayudar un poquito menos en ataque. Pero eso sí, es una pala también más manejable. Así que, bueno, por un lado te he buscado palas con el buscador por características. Y por otro lado te he sugerido algunas que creo que también te pueden encajar, aunque no hayan salido en el buscador por características. Espero haberte ayudado, Diego. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!